¿Te gustaría que tu ex sufriera al estar sin ti? ¿Que sintiera el dolor que tú has sentido y más? ¿Que sienta que la vida sin ti no vale la pena? Pues de eso precisamente trata la intensidad. Que sienta emociones tan intensamente negativas sin ti que quiera volver. Emociones intensas de abandono como lo que tú has sentido. Sentir como si tu mundo se acabara. Como si todo en lo que crees se derrumbara por no poder estar con esa persona que te daba tranquilidad y confianza. Por quien era todo tu mundo. Créeme que si logras que tu ex sienta esto, va a ser tu ex y no tú quien te pida volver a ti. Y como alguien va a sentir esa sensación de abandono y pérdida al no tenerte. Si te ha dejado él o ella o es él o ella quien no quiere volver. Lo más básico y principal que no están entendiendo las personas que nos contratan para que las ayudemos a recuperar a su ex. Es que no te pongas tu intenso o no podrá ponerse tu ex intenso. Parece que muchos olvidan que se está con alguien cuando esa persona te hace sentir único. Te hace sentir emociones. Cuando los momentos a su lado son mágicos. Y cuando te vuelves alguien imprescindible en su vida. No cuando se la amargas insistiendo, rogando o montando dramas cada dos por tres. Porque muchos de los que queréis recuperar a un ex sois así. No aceptáis que tu ex no os quiere, no quiere volver. Montáis dramas y acosáis. En ningún mundo, ni en este, ni en ningún paralelo se va a recuperar nunca a un ex así. Y entiendo que siempre os guste que os digan cosas bonitas como Tú eres oro, tu ex es basura o no te merece la clásica frase. Pero no vas a recuperar a nadie yendo de pedante por la vida y oyendo solo lo que te gusta oír. La realidad es que la mayoría de personas que quiere recuperar a su ex se pone muy intensa. Y es el motivo de que su ex no regrese. En una ocasión tuvimos a una clienta que era muy intensa. De repente quería ver a su ex, proponerle matrimonio y casarse. Cuando hacía seis meses que se hablaban, súper formal por trabajo, con las cosas del trabajo le enganchaba. A ver, no puedes hacer eso. Las cosas tienen su proceso. No puedes cambiar el chip de un día para otro y que la otra persona se adapte a ese chip. Porque es tu ex, no quiere estar contigo. Si quieres que tu ex sienta que tú eres el indicado o la indicada y sienta que está contigo su mejor opción, eso no se cambia de un día para otro. Es paso a paso. Se va conversando, se le va haciendo sentir más a gusto contigo, se conecta de verdad emocionalmente con tu ex. Y tu ex empieza a sentir emociones. Es un proceso. No te pongas intenso porque lo quieres ya, porque no funciona así. El amor se cultiva. Es como una planta. Cuando tú riegas una planta, no crece en un día. Por mucho que vayas a la planta, crece, crece, te arranco toda la cabeza. No va a crecer. Necesita su tiempo y que cada semana la riegues. Hacer que tu ex se enamore de nuevo de ti es exactamente lo mismo. Así que, eh, tranquilito, rebájame esta intensidad. Por cierto, si quieres que te ayudemos a recuperar a tu ex, puedes contratarnos en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Esto de ponerse intenso pasa sobre todo cuando una persona es dominante y no entiende que una relación no es una empresa o tu trabajo. Y quieren dominar todos los aspectos de la relación, aun cuando es tu pareja quien te ha dejado. Quieres dominar la recuperación cuando solamente depende de tu ex, que es quien no quiere estar contigo. No depende de ti. Debes asumir que no tienes el control y que si quieres recuperar a tu ex, debes jugar las reglas del juego. No son las que a ti te gustan, pero son las que funcionan. O maduras y aceptas eso, o si pretendes dominar también cómo se recupera un ex, lo único que vas a conseguir es acabar bloqueado y que no te vuelva a hablar en la vida. Porque muchas personas actúan como si volver dependiera de lo que ellos quieren. Como si no procesaras que no quiere estar contigo. Si no cambias esto, no solo no vas a recuperar a tu ex, sino que incluso cuando le recuperases no duraría nada. Porque tú mismo te saboteas. Las relaciones no van a funcionar nunca como tú quieras. Funcionan como funcionan. Y o te adaptas o no vas a estar en la relación. Eso te tiene que quedar claro. Está bien que tú domines tu trabajo, que domines tus amistades, que controles estas situaciones, pero en cuanto quieres que alguien que no quiere estar contigo, esté contigo, debes asumir que has perdido totalmente el control y que debes de jugar las reglas del juego tal como se juegan. Ya no son tus reglas y esto debes de asimilarlo rápido para perder el menor tiempo posible. Así que deja de ir intenso por la vida. Acepta las decisiones y opiniones de tu ex y no trates de cambiarlas a la fuerza. Haz que cambie por cómo se siente contigo de bien. No por discutir y enfadarte porque no te hace caso o porque no actúo como tú quieres. El dar ultimátums, enfadarte porque no reacciona como tú te esperabas, enfadarte porque tarda en contestar. Yo he visto muchos clientes decirme que no le van a hablar a su ex porque ellos fueron los últimos en hablarle. A ver, que tu ex no quiere estar contigo. Me da igual que tú hayas sido el último en hablarle. Esto no es contar quién habla a quién no. Se trata de que tu ex no quiere estar contigo. Como no quiere estar contigo, lo normal es que no te hable. Así que deja de actuar como si fuera una decisión de dos porque es algo que solo depende de tu ex y solo depende de ti el esforzarte para que vuelva contigo. Y si vos das a la frase, yo me valoro, no me arrastro, me parece perfecto. Pues no vayas a recuperar a un ex. Pero la vida hay que asimilarle con las verdades. Si quieres recuperar a un ex, tendrás que esforzarte y ser tú quien mueva piezas. Así que no estés arruinando las pocas buenas experiencias que podéis tener porque tú te pones intenso o porque te ofuscas porque las cosas no salen como tú quieres. Te diré un secreto y una gran verdad. Con tu ex las cosas no van a salir nunca como quieres, que por eso es tu ex. En el momento que te deja, tu ex toma el control absoluto de la situación y tú lo pierdes. Asume eso y no te estés mosqueando porque tu ex actúa como se espera de un ex, que es tratando de pasar de ti y pasar página. Y tu papel es el luchar para que tu ex no lo consiga. Esto que en verdad no es tan complicado, te lo enseño a hacer paso a paso en recuperar a tu ex en mi audiocurso de más de 8 horas con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte, así me animas a hacer más vídeos y ayudarte más. Y espero de corazón verte en el próximo vídeo, porque para mí eres muy importante. ¡Gracias!